En la Escola del Arroz En la Escola del Arroz En la Escola del Arroz donde donde se cocina por tradición y el pueblo de la de la cuna muy bien y a mí me encanta la paella valenciana pero no tenemos que ser tampoco tan tan estrictos en el aspecto e intentamos cocinar en este caso un producto de temporada como hacemos hoy como cocinamos alcachofa y agos tiernos de nuestra huerta intentamos adaptarnos un poco a la temporada y intentar cocinar recetas más variadas y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.